Buenas noches, amigo. Genial, mientras duerme. Secuestro al perro. ¡Despierta! ¿Dog Day? Para salvar a Dog Day, tengo que recolectar las emociones. Espero que no estén intimidando a Dog Day. ¡Dégueme, ayude! Nadie puede oírte. La poción está casi lista. ¿Para qué es eso? Esto. Estaba a la altura de mis travesuras habituales. Te tengo. Cap Nap es una perdedora. ¡Eso es demasiado! ¡Wow! ¡Eres horrible! Y así es como me veo ahora. Pero esta poción me hará lucir como antes. Tengo miedo. Espero que esté aquí. Estoy tan enojado. ¿Qué pasó? Comenzó esta mañana. Me levanté del lado equivocado de la cama. Quería cepillarme los dientes. ¡Pero no pude! ¡Ni siquiera pude desayunar! ¡Fue horrible! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Y entonces apareció Alegría. ¡La odio a ella y a su alegría! Pensé que la música me salvaría. ¡Esa fue la gota que colmó el vaso! ¡La, la, la, la! ¡Y tú apareciste! Sé que te ayudará. Necesitas desahogarte. ¡No está ayudando! ¿Qué tal ahora? ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Ahora meditaremos! Para salvar a Dog Day, necesito tu emoción. ¡Gracias! ¡Estoy segura de que te salvaré! ¡No me gusta esto! ¡Quiero destruir el mundo entero! ¡Espero que la policía vea esto! ¿Qué haces tú ahí? ¡Ese era un teléfono nuevo! ¡Ahora no puedes filmar nada! ¡Hola! ¡Todo este estrés medio hambre! ¡Es hora del almuerzo! ¡Asqueroso! ¡Quiero irme a casa! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nadie quiere hablar conmigo! ¡Ahora no! ¿No es ir a tu amigo? Estoy enamorada de él. Pero es tan popular que ni siquiera se fijaría en mí. ¿Cómo puedo animarte? ¡Mira este lindo hámster! Los animales siempre me hacen feliz. Parece viejo. Creo que morirá pronto. Es vergonzoso. ¡Tú eres la vieja! ¿Qué tal Twister? ¡Verdad y azul! Es tan divertido. Rojo y amarillo. Paso. Sé qué hacer. Te convertiremos en la sensación de TikTok. Entonces definitivamente se fijará en ti. ¡Oh, irá esta en línea! Confía en mí. ¡Guau! ¡Lo hiciste! Soy popular. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¿Irías conmigo al baile de graduación? Sí, sí, sí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Espera! ¡Necesito tu emoción! Está bien, vamos Solo tengo que conseguir alegría y luego podré salvarte Intentaré escapar ¿Vas a algún lado? ¡Ayuda! Ahora eres mi alumno No quiero ser estudiante Cállate Creo que es el que hacer No se dará cuenta Buscaré una salida Ahora escucha atentamente ¿Qué fue eso? Es raro ¡Lo sabía! Lo sabía, estás acabado Chicos, ayúdenme a deshacerme de mis delay Denle me gusta a este video ¿Qué está pasando? Por favor, sigan dándole me gusta al video para que no me lastime Te voy a atrapar ¡Gracias! ¡Oh, me deshacerme! ¡Oh, me deshacerme! ¡Que alguien me ayude! ¡Qué lindo perrito! ¿Dónde lo he visto antes? ¡Ahí estás! No puedes huir de mí Estás solo, pobrecito ¡Oh! ¡Oh, encontraste a mi perro! ¡No, ella no es! ¡No le hagas caso! Intentando escapar, ¿no? ¡Tonto! Secuestraron a mi perro y para recuperarlo tengo que... Aquí tienes un conejito, no estés triste Pero quiero a mi Dog Day ¡Saltemos! Helado, refresco ¿Me ayudarás a recuperar a Dog Day? ¿Qué necesitas? Tu emoción Soy más feliz cuando canto ¡La, la, 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 la! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Listo! ¡Por fin puede recuperar a Dog Day! ¡Guau! ¿Dónde está Dog Day? ¡Por fin! Ya casi termino ¿Dónde está Riley? ¿Ahora me dejarás ir? Ahora me dejarás ir Ya quisieras Ni siquiera sé dónde está Chicos, si saben quién secuestró a Dog Day Díganlo en los comentarios Olvídate de él ¡Divirtámonos! Podemos recoger flores Podemos mirar el arco iris No lo entiendes ¡Mira qué bonito! ¡Ya es suficiente! ¡Dog Day es mi amigo! ¡Y no puedo encontrarlo! ¡Oh, ya veo! Chicos, ¿comentaron quién es la secuestradora? ¡Mira! ¡Es Mr. Light! ¡Ella pagará por esto! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Dog Day! ¡Allá voy! ¡Dog Day! ¡Dog Day! Riley, estás aquí ¡Mi pobre bebé! ¡Te salvaré! Riley, date la vuelta ¡Déjanos ir! No, ustedes son mis alumnos ahora ¿Qué es esto? ¡No! ¡Eso no! ¡Espera! ¡Te sacaré! ¡Me quedaré atrapado para siempre! ¡Creo que ya sé! ¡Eres un genio! ¡Finalmente volvemos a estar juntas! ¿Quién te lastimó? ¡No puede ser! ¡Oh, oh! ¡Estás muerta! ¡Hora de la clase de química! ¡Ayuda! Convertiré a este cariño en un monstruo ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Riley, necesitas ayuda! ¡Oye! ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a Riley? ¡No tan rápido! ¡Me estoy volviendo loca! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! Tenemos que salir de aquí ¡Dug Day! ¡Corramos! ¿Me extrañé? ¡Oh! ¡Alguien está jugando Poppy Playtime! ¿Quieres jugar Poppy Playtime? Está bien, juguemos ¡Sálvame! ¿A dónde lo llevas? Serás parte de mi colección de monstruos ¡Mi cachorro! ¿Cómo puedo salvarlo? Al convertirte en catnap puedes salvar a tu perro ¡Me convertiré en catnap y salvaré a mi cachorro! ¡Ven aquí! Creo que esto es para ti ¿Pero cómo? Tengo que irme ¿Se lo regalaste? Sí ¡Mi plan funcionará! ¡Ayuda! ¡Tendré todos los monstruos pronto! ¿Qué voy a necesitar primero? ¿Eso fue fácil? No puedo conseguir la peluca Haría cualquier cosa por ti ¡Ya casi llego! ¡Lo logré! ¡Mis Delight! ¡Vamos por buen camino! ¿Qué diablos es esto? ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer en silencio! Mantente concentrada ¿Qué sigue? ¡Esto está mal! ¡Suéltame, psicópata! ¡Aún no está bien! ¡Perfecto! ¡Hagámoslo! ¿Dónde? ¡Toma asiento! ¡Oh, pequeñito! ¡Es hora de girar! ¡No te salvarás! ¡Hablas demasiado! Quizás quieras salir de aquí ¿Vas a alguna parte? ¿Dónde está Miss Delight? ¿A dónde fue? ¡Dios! ¡Es tonto! ¡Encierra al perro y desátame! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Te desataré! ¡Fascinante! ¡No lo entiendo! ¿Alguna idea de quién es? ¡No, no, no, no! ¡Perdedor! ¡Perdedor! ¡Es Hogi Wogi! ¿Dónde se supone que debo encontrarlo? ¡Estoy rezando para que no me vea! ¿Quién es eso? ¡Toma esto, ladrona! También necesito eso ¡Definitivamente no! ¡Devuélvelo! ¿Quieres jugar? ¡Puedo hacerlo con una mano atada a la espalda! ¡No puedo hacerlo! ¡Chicos! ¡Los necesito! ¡Pulsen el botón me gusta para ganar y poder salvar a mi perro! ¡Oigan! ¡Pulsen el botón me gusta por mí también! ¡Ahí! ¡Necesitamos más! ¡Gracias por los me gusta! ¡Ahí tienes! ¡Solo un toque! ¡Listo! ¡Te haré comer un trozo de pastel de humildad! ¿Cómo se ve eso? ¡No! ¡Las garras no! ¡Quiero ver una película! Tengo una idea ¿Están enamorada? Esto sabe mejor ¡Arte! ¡Estás en un gran problema! ¡Ups! ¡Ayuda! Ahora realmente se acabó para ti ¡No tienes escapatoria! ¡Estoy tan cansada de ti! ¡Me acostaré cinco minutos! ¡Hola! ¡Necesito una entrega urgente! ¿Para quién es esto? ¡Tíralo aquí! ¡Tíralo aquí! ¡Misión completada! ¡Toma tu propina! ¡Hora de levantarse! ¡Ojalá no haya monstruos! ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¡Me gusta mucho bailar! ¿Qué pasó? ¡Pero todavía necesito un colgante! ¡Piensa más! ¡Piensa más! ¡Piensa más! ¡Lo tengo! Chicos, comenten abajo si les gusta el chocolate ¡Hagámoslo así! ¡Y así! ¡Ahora agrega un poco de brillo! ¡Qué bonita! ¡Listo! ¡Que sigue! ¿A quién le pertenece? Chicos, comenten abajo quién es la dueña ¡Oh, esto es divertido! ¿Qué son esos movimientos? ¡Ese perro me está molestando! ¡Saldré de aquí, pase lo que pase! ¡Ha llegado tu hora! ¡Eso es todo! ¡Eso fue el colmo! ¡Estás acabado! ¡Este es el último! ¡Dios, otro misterio! ¿La conoces? ¡No, no, no! ¡En el blanco! ¡Aquí hay algo más interesante! ¡Es Mommy Lone Legs! ¿Dónde puedo encontrarla? ¡Adelante! ¿Qué está pasando? ¡Soy tan grande! ¿Quién eres tú? ¿Tengo que convertirme en Cat Nut para salvar a mi cachorro? ¡Tengo que salvar a mi cachorro! ¡Fuera! ¡Cuidado por donde caminas! ¡Lo descubrí! ¿Mommy? ¿Qué? ¡Un toque final! ¡Oh, Hoggie! ¡Mommy! ¡Buen trabajo! ¡Pongamos manos a la obra! ¿Ya está? ¿Qué sigue? ¡Estás a punto de convertirte en un monstruo para Miss Delight! ¡Jefa, estamos bien! ¿Están todos aquí? ¿Qué se supone que significa esto? ¡Prometiste liberar a mi cachorro! ¡Ese era mi plan! ¡Ahora tendré Cat Nut y Dog Day! ¡Debía haberte dado una lección a tiempo! ¿Creías que podías escapar? ¡No te tengo miedo! ¡Deberías tenerlo! ¡No te escaparás! ¡No te preocupes! ¡Te cubro las espaldas! ¡Después de todo, soy Cat Nut! ¡Dulces sueños! ¡Sácame de aquí ahora mismo! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo se ve eso? ¿Sabes? Ser Dog Day se siente increíble. ¡Por fin volvemos a estar juntos! ¡Eres una Cat Nut fantástica! ¡Me encanta! ¿Quieres jugar? ¡Sí, en otro lugar! Podemos encontrar un sitio para jugar. ¡Cariño, jugar contigo es muy divertido! ¡Totalmente! ¡Atrápalo! ¡Ahora puedes jugar conmigo! ¿Quién eres tú? ¡No quiero jugar contigo! ¿A quién le importa lo que quieras? ¿Dog Day? ¿Dónde está mi perro? ¿Qué pasó? ¡Falda Dog Day! Te ayudaré a recuperarlo. ¿Pero cómo? Debe haber una pista. Tenemos sospechosos. ¿Pero quién? Bienvenido a casa. ¿Por qué me trajiste aquí? A los niños les encantan los perros. Por eso los voy a destruir a todos. Aquí están los sospechosos. Uno de ellos me robó a mi perro. Si viste quién robó a Dog Day, cuéntanos en los comentarios. Adiós. ¿Cómo puedo calmarla? Ya sé. Ahora estamos hablando. Investiguemos al primer sospechoso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te robaste a mi cachorro. ¿Dónde está eso? Inocente, lo juro. Pruébalo. ¿Dónde estuviste esta mañana? No les voy a decir eso. ¿Tienes sed? Oh, gracias. Delicioso. ¿Qué era? Jugo de la verdad. Vas a confesar. Estaba esperando a mi cita. Es tan bonita. Naturalmente, mi amigo estuvo ahí para ayudarme. Desde el fondo de mi corazón. Perdedor. Yo ganaré su corazón. Perdedor. Todos se reían de mí. Está bien. Suenas creíble. Está bien. ¿Puedes encontrar el amor otra vez? Enfóquense. Sí, sí. ¿Quién podría ser? ¿Cómo diablos salgo de aquí? ¿Deseas huir? Una vez que termine con mi TikTok, te destruiré. Dios, tengo que pensar en algo. ¿A nadie le gusta? Creo que ya sé. ¡Toma esto! ¿Qué les gusta eso? Estás acabada. Huggy Wuggy es el siguiente en la lista. Es un monstruo. ¡Destruyan todo! ¡Ayuda! Tenemos que encontrarlo. Vayamos a la casa de Huggy Wuggy. ¿Vives aquí? Esto es raro. Oh, invitados. ¿Quieren un poco de pastel? Vayamos al grano. ¿Dónde está Doug Day? No la he visto. ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Me desperté? ¿Tome café? Jugué al ajedrez. Perdedor. Hice mi entrenamiento matutino. Estuve en casa toda la mañana. Él no hizo nada malo. Confiamos en ti. ¿Dónde estará? Los perros son lo peor. Tengo que salir de aquí. No puedes huir de mí. Estoy harta de ti. Ups. Hago eso cuando estoy ansiosa. ¡Hay un pájaro! ¿De dónde salió eso? Es hora de refrescarse. ¡Lanzamiento! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Me hiciste enojar. ¿Crees que fue Kane? ¡Bienvenidos al asombroso circo digital! ¡Allá vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! No dejaré que le haga eso a Doug Day. ¡Bienvenidos al asombroso circo digital! ¿Secuestraste a mi cachorra? Nunca la había visto. ¿Tienes una coartada? ¿Dónde estabas esta mañana? Se los diré. Si juegan un juego. Tú tomas el primer golpe. ¿Bolos? ¿Bolos? ¡Eso sí que es una superchuza! ¡Tienes una última oportunidad! ¡Tienes una última oportunidad! ¡Chosa! ¡Está bien! ¡Se los diré! ¡Desayuné mi comida favorita! Aunque no fue suficiente ¡Pedí dulces! ¡Oh, sí! Comí tanto que se me cayó un diente ¡No! Y no tenía idea de qué hacer ¡Ada, aquí está mi diente! ¡Bien por ti! Aquí tienes una moneda ¡Muévete! ¡Tu moneda! ¡No es suficiente! ¡Está bien! ¡Aquí tienes dinero! ¡Es amor a primera vista! Está bien ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! Y el resto es historia Solo queda ella ¡Mommy Long Legs! ¡Rompete una pierna! ¡Vamos a verla! ¿Qué es este lugar? ¡Lindo bebé! ¡Todo solo! ¡Ayuda! ¡Estoy perdido! ¡No hay problema, cariño! ¡Te llevaré a casa! ¡Veo que encontraste a mi cachorro! ¡Nunca lo había visto antes! ¡Tengo miedo! ¡No te lo voy a dar! ¡Oh, en serio! ¿Me vas a detener con un truco de magia? Podría Elige una carta ¿Qué significa esto? ¡Corre, cariño! ¡No puedes esconderte de mí! Estarás a salvo aquí ¡Oh, estás hirviendo! ¡Me siento mal! No te preocupes, te salvaré He estado en la calle durante demasiado tiempo ¡Oh, no! ¡Se está muriendo! Hiciste todo lo que pudiste ¡Por supuesto que no! ¡No me rendiré! Necesito su ayuda ¡Dale me gusta para que pueda tener suficiente poder! Chicos, su vida está en sus manos ¡Pongan me gusta! Gracias, son increíbles ¿Estás bien? Estoy bien Lo único que importa es que te salvamos Tengo tanta hambre Sí, cariño Ya se me ocurrirá algo No tengo nada No tendré comida Hola, Pumni ¡Ah, perro adorable! Pero tiene hambre Y no tengo nada de comida Eso es asqueroso ¿Qué es? Es sabroso Y saludable ¿Debería pedir comida? Creo que veo una moneda Espero que sea dinero No ayudará Deberíamos llamar a Kane Ajá ¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! Necesito tu ayuda No tenemos nada con qué alimentar al perro ¡Qué lindura! ¿Cómo te llamas? No lo sé Veamos ¡Pan comido! ¡Tu nombre es... ¡Navi! Ah, gracias ¿Puedo comer algo? Necesitas jugar un juego Y luego te llevas la comida de perros como premio ¿Cuál juego? ¡Patea la lata! Espero que ganes Necesitamos más jugadores Ya sé Rágata, ven a jugar Me encantan los juegos ¡Perfecto! ¿Listos o no? Allá voy ¡La encontré! Eso fue pan comido ¡No pueden atraparlo! ¡Oye! Tengo algo No me encontrarán aquí ¿Has visto a este perro? Sí Ve por allí Yo gané Dame comida para Navi Está bien Aquí está tu premio Por fin Comida ¿Dónde está Navi? Quizás lo secuestraron Chicos, si vieron quién se llevó a Navi Comenten abajo Por favor Comenten Así sabré dónde buscar ¿Kofmo? Gracias, chicos ¿Qué hay de mí? Yo quería ayudar Omni Ayúdame ¿Vas a alguna parte? Quiero que regrese Navi Te derribaré Oh, tonta ¿Pensaste que esto sería fácil? Esto será útil Entonces, ¿quién es la tonta? Libérame Te dije que no sería fácil Estoy aquí para ayudar ¿Están bailando o qué? Apágalo Ajá ¿Cómo estás, amiga? Gracias por salvarme ¿Podrías desengancharme? ¡Al fin! ¡Gracias! ¿Esperas poder llevártelo? ¿Quién nos detendrá? Salgamos de aquí antes de que regrese Me relajaré por ahora Bien pensado También puedes tomar una siesta ¿Dónde? No tengo casa Mi pobre bebé Se me ocurrirá algo No, esto no está bien Soy una genio ¿De dónde sacarás las piezas? El coche de Cosmo No podrás alcanzarnos ahora ¿Quieres que viva en un neumático? Cariño, esto es solo la base Este color feo no le va bien ¿Eso es bueno? Perfecto ¿Y ahora qué? Tenía una buena pieza en alguna parte ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¡Oh, perfecto! Le falta algo Gracias por dejarme dormir Eso será más suave ¿Por qué estás aquí? Estoy haciendo una casa para nadie ¡Oh, puedo hacer una falda genial! Descubriremos la mejor manera de usarlo Tienes buen gusto Creo que sé que falta ¿Qué? Dígame Espera y verás ¿Hay más luz? Listo Gracias Nunca había tenido una casa tan bonita ¡Oye! El toque final Tengo hambre otra vez Esto siempre estará aquí Asegúrate de beber agua Gracias por cuidarme ¿Podemos jugar ahora? ¡Me encantaría! Diviértanse Yo me relajaré Nadie arruinó mi juguete Lo siento Mis garras son demasiado afiladas ¿Podemos arreglar eso? ¡Ah! ¡Tengo miedo! No te haré daño Bien Usemos un truco de TikTok Se ve raro ¿Por qué desperdicias comida? Disfruta, Navi Eso es bueno Bien, no está mal Sabes, eso estuvo muy bien Ahora podemos jugar Chicos, ¿cuáles son los juguetes favoritos de sus mascotas? Comenten abajo ¡Bienvenidos al asombroso circo! Esta es la cuestión ¡Algo me falta! No lo tenemos ¿Y qué es eso de ahí? Mira, puedo hacer malabares ¡Mira! Oye, eso es mío Te daremos un gran espectáculo ¿Salta? ¡Bravo! ¡Eso es increíble! Sí, tengo mucho talento ¡Bellísimo! ¡Incluso olvidé por qué vine! Bien, deberías irte ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¿Puedo quedarme con la casa? ¡Por supuesto! ¿Quién podría ser? ¡Veamos! ¡No hay nadie! ¿Qué pasa? ¿Hay algo en mis dientes? ¡Cofmo está justo detrás de ti! ¡Sorpresa! ¡Navi, escóndete! ¡Tengo miedo! ¡Espera! ¿Este es mi neumático? ¡No obtendrás a Navi! ¡Te encantará mi cárcel! ¡Corre! ¡Por favor, sálvame! ¡No puedes huir de mí! ¿No hay nadie aquí? ¡No sabía! ¡Vamos a jugar! ¡Navi, escóndete! ¡No! 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 ¡No!